Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, qué hermoso. Cristo está vivo. Uy, amigos, hoy vamos a orar, justamente, vamos a orar, creyendo en ese Jesús que hemos escuchado, sobre quien hemos escuchado, que fue crucificado, muerto, sepultado, pero está resucitado. Entonces, amigos, vamos, estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, quiero saludarles en esta semana maravillosa, que estamos en la novena de Jesús de la Misericordia. Jesús, yo confío en ti. Quiero saludarles con una palabra de Dios, que ustedes ya la conocen, pero que hoy la van a grabar, y la van a creer, y la vamos a orar, amigos. Jesús, está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, en el verso, en los versos 16 y siguientes. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a despedir libres a los oprimidos, y a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga, y se sentó. Todos los que estaban allí, tenían la vista fija en él. Y él comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, vamos a colocar la invitación al Espíritu Santo en una canción, y luego nosotros vamos, escuchando la canción le pedimos al Espíritu Santo que nos regale la pureza, la humildad, la sabiduría divina, para creer que Jesucristo está pasando por su vida hoy, que está pasando por mi vida hoy, que ha venido a anunciar la libertad a los presos, a los que están presos en algún sitio, pero también a los que están prisioneros de su propia vida, de su propia manera de ser, a poner en libertad a los que están oprimidos, a despedir libres cualquier opresión que tenga usted. Cualquier cosa, amigos, de eso que nos pone tristes, que nos pone impotentes, yo no puedo resolver esto, quiero cambiar, no sé de dónde, como dice el poema, no sé de dónde me brota la tristeza que tengo. Eso, amigos, Jesucristo dice que viene a ponernos en libertad de toda opresión, a despedirnos libres, a darnos años de gracia, de alegría, de unidad, de perdón, de generosidad. Y Jesús termina diciendo allí, todos lo estaban mirando, como usted y yo lo vamos a mirar ahora, lo estaban mirando, dice, tenían la mirada fija en él, y él dijo, hoy mismo se está cumpliendo esto que ustedes acaban de oír. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Entonces, amigos, vamos, usted como amaneció, desesperanzado, le hace falta algo, está mal con su esposa, con su hijo, con su vecino, no le alcanza el dinero. Aquí dice Jesús que ha venido a decretar, a anunciar el año de gracia, el año favorable, y para Dios un día es como mil años. Entonces, escuchemos la canción al Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder creer y orar. Bueno, amigos, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 16 y siguientes. Dice Jesús, vamos, amigos, con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vengan a mí todos los que van cansados, llevando pesadas cargas, que yo los aliviaré y sus almas encontrarán descanso. Y ese Jesús, amigos, miremoslo ahorita. Está en su casa, va en su carro, está por las calles. Escuchemos lo que dice Él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, despedir libres a los oprimidos, anunciar el año de gracia, el año favorable del Señor. Y luego dice, y esto que ustedes están escuchando se cumple hoy. Palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, amigos, vamos a ver qué es lo que le está pasando a usted. Usted a veces no sabe, pero Jesús sí sabe, Jesús sí sabe. Hay sufrimientos de origen desconocido que sólo, lo digo bastante, los conocen los padres, el papá y la mamá. Por eso a veces hay una mamá que superprotege un hijo, porque la mamá es la que sabe qué fue lo que pasó en el embarazo, qué fue lo que pasó en esos primeros años. Pero usted no sabe. Y la mamá tampoco, el papá no sabe cómo se puede sanar, cómo Cristo puede sanar. a veces es un mal temperamento, una tristeza, amigos, una inclinación, una inclinación hacia lo malo. Escuchaba una vez un adulto, me confió, tenía un problema de desequilibrio emocional. Y le empecé a preguntar cuando era niño y una persona de su familia había tenido un prostíbulo. Amigos, él era niño. Fíjense ustedes. Entonces, amigos, pero tenemos un Jesús misericordioso. A veces somos muy conflictivos, peleando por todo. Saben que falta también callar. callar. No para encerrarnos en nosotros mismos y decir, yo no valgo nada. No. Es para ponernos en la presencia de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo y creer, amigos. Por eso es que hay que leer la palabra de Dios. Hay que orarla para sanar también, para dejarnos sanar por Cristo. Porque esta palabra dice Jesús, se cumple hoy. Entonces, amigos, vamos un momentico a pensar qué es lo que le pasa a usted. ¿De dónde? Bueno, por eso digo, hay cosas que usted no sabe, de dónde provienen. Pero hay otras que usted sí sabe. Hay algo pendiente en su vida. Usted pensó que le había echado tierra, algo mal hecho. Usted pensó que lo había escondido. usted le debe algo a alguien. Trató mal una persona. Usted no quiere atender a su mamá, a un hijo. Usted está muy apegado, apegada a los bienes materiales, mientras otros no tienen lo de hoy. Pero usted dice, yo quiero dar, pero no puedo. Es una atadura muy fuerte. Bueno, amigos, pues aquí está Cristo, Jesucristo, el mismo del Calvario. está vivo. Y él mismo nos dice, el Espíritu del Señor. Él no está actuando solo, está actuando enviado por el Padre y ungido por el Padre con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para traerle buenas nuevas, para dejarle libertad, para despedirle libre, para quitarle esa opresión. Vamos entonces a orar, amigos. Allí donde usted esté, si puede recogerse un poquito, si no, no importa. Igual lo sana Jesús donde esté. Así vaya caminando, así esté trabajando. Igual está Cristo actuando. Miremos a Jesús resucitado, sonriendo, amigo. Mire que le sonríe. No está mirando su pasado, ni el mío, ni mi pecado, de hace un año, de hace 20 años. No. Está mirándole hoy, con misericordia, quien quiera que sea usted, sienta la mirada de Jesús resucitado. Y mire cómo de su pecho salen esos rayos de misericordia. Sienta esos rayos de misericordia sobre usted, como un faro poderoso, santo, que ilumina todas las áreas internas. Quédese así un momentico escuchando un instrumental, un poquito de instrumental. Quédese así bajo la mirada de Jesús. No piense nada. no piense de Jesús no hay No hay Ahora, cuéntele a Jesús, es el mismo que curó al ciego Bartimeo, que le dice hoy a usted, por su nombre, la nombra le nombra, y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que no has podido superar? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace meterte en ti mismo, en ti misma? ¿Qué quieres que haga por ti? Escúchelo y mírelo con alegría, no le está ofreciendo la sanación, no le está ofreciendo la libertad, bravo, sino mírelo y escuche, escuchando el instrumental, escuche a Jesús que le dice, ¿qué quieres? Que le pronuncie a su nombre, y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y cuéntele a Jesús, cuéntelo, porque él hoy, hoy, le va a sanar, le va a liberar, le va a quitar esa ceguera, todo esto que está pronunciando él, se cumple hoy. Entonces, vamos a decirle a Jesús, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesita usted, yo también? Sígale entregando a Jesús, él conoce, pero si usted y yo somos humildes, sigamos presentándole a Jesús, y preséntele aquello que usted no conoce, que yo no conozco, y que nos ha impedido volar como Dios quiere. Gracias por ver el video. Jesús poderoso, Jesús misericordioso, creemos en ti, Señor, dígaselo a usted allí donde esté, si no puede mentalmente, si no puede con sus labios, yo creo, Jesús, que estás vivo, creo, creo que eres el ungido del Padre, que el Padre te ha consagrado, con su Espíritu Santo, creo, Jesús, que tú has venido a traer buenas nuevas a los pobres, anunciar la libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, Jesús, a despedirnos libres de toda opresión, Jesús, yo creo, que tú has venido, que estás vivo, para anunciar años de gracia, para mí, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para este país hermoso, para todos mis hermanos, Jesús, yo creo, que tu palabra se cumple hoy en mi vida, por eso, Señor, yo te pido perdón, Señor, por mi egoísmo, por fijarme solo en mí, por quitar la mirada del que ha necesitado, por quitar la mirada, a veces, de mi esposa, por no ayudarle, por no fijarme en el dolor de ella, o en el dolor de mi esposo, o en el dolor de mis hijos, en el dolor de mi vecino, de mi vecina, te pido perdón, Señor, por a veces malgastar el dinero, en lo que no es necesario, te pido perdón, por creer, que soy más que otro hermano, que otra hermana, te pido perdón, Señor, porque estoy preso, prisionero, del dinero, de mi propia presencia, de mi propia profesión, de la que tú me diste, Señor, te pido perdón, Señor, por todo aquello, que te ha causado tristeza a ti, y que no me ha dejado prosperar, ni vivir la alegría, que tú me das, hoy, Jesús, te pido, que tomes mi vida, toma todas las áreas internas, Señor, allí donde hay dolor de mi parte, que no conozco, Señor, pasa por mi vida, Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, libérame, Señor, de aquello que yo no conozco, y que me empuja a hacer lo que no debo, y a veces me causa esta tristeza que llevo, libérame, Señor, tú eres un Dios de misericordia, atiéndeme tu mano, Señor, porque a veces caigo, a escondidas caigo, levántame, Señor, quiero ser un hombre nuevo, una mujer nueva, dígaselo, quiero ser un joven nuevo, una joven nueva, Señor, sácame del lodo, del barro, dame tu mano, Señor, sácame del barro, sácame de la trampa que me ha entendido, que me ha entendido el enemigo, bendito seas, Jesús, y sintamos esa mano de Jesús, con una sonrisa, un Dios de misericordia, sintamos esa mano, bendito seas, Jesús, bendito seas, Señor, y decreta, Señor, declara, para mí, dígale, para mi familia, para aquel hermano con quien quizás no me trato, para todos mis hermanos de Venezuela y del mundo, decreta, Señor, y declara, años de gracia, años de alegría, dígale, años de perdón, de compasión, de unidad, declara, Señor, para mí, para mi familia, para todos los hermanos, así sea que piensen distinto, de como pienso yo, declara, Señor, años, de prosperidad espiritual, económica, Jesús, muéstrame a través de tu Espíritu Santo, como ser misericordiosa como tú, bendito seas, Señor, no permitas que tenga la mano cerrada, cuando me piden algo, y abierta, para pedir que me den así yo tenga, Jesús, abre mis manos, abre mi corazón, Jesús, a la misericordia, bendito y alabado seas, Jesús, gracias, Jesús, bendito seas, porque estás vivo, Jesús, paz a Jesús, bendice, Jesús, a cada papá, bendice a cada mamá, abrázalo, Jesús, bendice a cada joven, a cada niño, bendice a cada hermano, de cualquier denominación religiosa, de cualquier ideología política, bendícelos, Jesús, bendíceme a mí, dígale, y mire a Jesús, bendiciéndolo, bendiciéndola, bendito seas, Jesús, bendito y alabado seas, gracias, Jesús, bendito seas, yo creo, dígaselo, yo creo que estás vivo, yo creo que me estás liberando, Jesús, yo creo que me estás sanando, Jesús, por favor, allí, Jesús, allí, Jesús, donde yo creía que no podía, ya cambiar y mejorar, bendito y alabado seas, gracias, Jesús, Jesús, regálame una unción abundante, de tu Espíritu Santo, que permanezca conmigo para siempre, que me impulse a hacer el bien, que me impulse a perdonar, que me impulse a compartir, que me saque de mí mismo, de mí misma, para pensar y ayudar a los demás, como tú, Jesús, bendito seas, creo en ti, Señor, creo que me estás perdonando, creo que me estás sanando, Señor, ten misericordia de mí, bendito y alabado seas, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, bendito seas, Jesús, creo, Señor, creo y lo confieso con mis labios, que eres el Hijo de Dios, el Poderoso de Israel, creo, Señor, pero aumenta mi fe, creo, Señor, pero aumenta mi fe, creo, Señor, pero aumenta mi fe, amén, amén, y amén, y ahora amigos, vamos a honrar a Jesucristo resucitado, escuchando esa canción hermosa, él, él, está pasando por aquí, yo sé lo que tú vales, te abre una puerta que nadie te va a cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has renegado de mí, bueno amigos, con esta alegría, vamos terminando, hemos proclamado, se ha proclamado el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, vuélvalo a leer, en el verso 16, y siguientes, vuélvalo a leer, quédese en silencio, vamos a hacer ese propósito, siempre, casi siempre lo digo, unos cinco minuticos de silencio, diez minutos de Biblia, Espíritu Santo, contando siempre con el Espíritu Santo, y lo más importante amigos, Jesús, tú que harías en mi lugar, Jesús, tú que harías en mi lugar, así no prediquemos amigos, así usted no hable, así yo no hable, pero que los demás, que un niño, que un pobre, que un triste, que una persona, que todos vean a Jesús, en usted, en mí, bueno amigos, con esta alegría, eso es tener a Jesús, resucitado, y mostrarlo, y a veces amigos, hay dificultades, y se llora, hay que llorar, pero no importa, Jesús también lloró, como le dije a alguien, pero llore cinco minutos, nada más, y después siga con el Espíritu Santo, bueno amigos, que alegría, que Dios y la Virgen, nos sigan bendiciendo a todos, y estamos aquí en Radio Natividad, 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, y que Dios y la Virgen, nos sigan bendiciendo a todos, Amén, 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 Gracias por haber escuchado, estas promesas de Dios, que se hacen vida en usted, gracias, por creer que todo es posible para Dios, y por haber estado en sintonía del programa, Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, a través de Radio Natividad 101.7 FM.